Siete alcaldes conocen sobre el proyecto de oficinas municipales de prevención de la violencia y el delito que coordina el tercer viceministro Carlos García Rubio. En realidad, por instrucciones del señor Presidente de la República y del señor Ministro de Gobernación, se nos encomienda poder articular con los diferentes niveles de coordinación a nivel nacional. Dentro de ello, el gobierno central necesita descentralizar ciertas acciones, las cuales se bajan a nivel departamental y en este caso queremos llegar a un nivel más específico, que es el entorno municipal. La Bancomunidad del Sur hoy nos da la oportunidad de poder, a través de las reuniones que ellos tienen periódicamente con los alcaldes municipales, presentar el proyecto de las oficinas municipales de prevención de la violencia y del delito. Estas oficinas tienen como fin inherente las articulaciones municipales con las diferentes instituciones que pueden apoyar al desarrollo y la seguridad de cada uno de los municipios. Por ello, se presentó frente a los siete alcaldes y se les ofreció la metodología y la capacitación para que puedan conformar las oficinas en sus territorios. Nosotros el día de hoy presentamos frente a los siete alcaldes municipales que conforman la Bancomunidad este tema tan específico y venimos a ofrecerles tanto la metodología y la capacitación para que ellos puedan conformar esas oficinas municipales. Dichas oficinas son importantes para todos los municipios a nivel nacional, ya que en estas se generarán diferentes informes, análisis y procedimientos de información en materia de seguridad en cada uno de los municipios que servirán para la posterior toma de decisiones. Gobierno de Guatemala